Hola comunidad, el día de ayer subí un video en donde comparto una versión con audio latino de Resident Evil 4 para tu dispositivo Android. El día de hoy les traigo la versión con audio latino de uno de los juegos más famosos y divertidos de los Simpsons, el famoso Hit It Room, para tu dispositivo, optimizado y en su versión ligera para que lo disfrutes en tu dispositivo Android. Sin más que decir, comencemos con este video. Al igual que el anterior video, esta increíble versión es gracias al gran trabajo y dedicación del canal de YouTube de Gevano Projects. Les dejaré como siempre el enlace a su canal si quieren conocer más a profundidad su proyecto. También pueden aportar con algún donativo si tienen la posibilidad de hacerlo, para que este proyecto se complete al 100%. Ya que como sabrán, son horas y horas que tiene que dedicarle e invertir. Así que ya saben, comunidad, sigan a Gevano Projects en su canal de YouTube. Como siempre, bajamos el emulador de PlayStation 2, el querido Ater SX2. Una vez que tengamos el juego, te recomiendo como siempre crear una carpeta donde tengas todos tus juegos, para posteriormente, desde el emulador, seleccionar esta carpeta, para cargar todo el contenido al emulador. También tendrás que importar la BIOS, para poder arrancar los juegos. Si quieres saber más detalles de cómo importar los juegos y la BIOS, te dejaré un video en la parte de arriba y en los comentarios para que puedas hacerlo. Para la versión de Android, me tomé el tiempo de convertirla en formato CDH. Este formato es ideal para ahorrar espacio en tu dispositivo móvil, pasando de los 2.6 GB a los 853 MB. Ya fue testeada por mí, funciona muy bien y es la que estás viendo en pantalla. Quiero aclarar que este formato no afecta en nada lo que sería el juego o el parche en este caso. Como sabrás, no puedo colocar links directos de descarga, pero te pido que te unas a nuestro grupo en Telegram para poder ayudarte a conseguir el material de este video. También menciono que esta versión sigue en desarrollo y se sigue trabajando para que todos los diálogos del juego estén en audio latino, ya que no todos los personajes y escenas están en ese idioma. En algunos momentos escucharás el audio en castellano, pero no te preocupes, esto es normal. Te dejaré un gameplay grabado directamente desde mi dispositivo para que veas cómo se escucha. Si te gusta el cantonido que estoy creando, te invito a que si están tus posibilidades, puedes apoyarme en Ko-fi. Ko-fi es una plataforma para apoyar a tus creadores de contenido favoritos con una suscripción mes con mes, y a cambio obtendrás grandes beneficios. Si te interesa, te dejo el enlace en la descripción y en pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias comunidad por ver este video. Si tienes dudas o problemas relacionados al juego, únete a nuestro grupo en Telegram para poder ayudarte. Hasta el próximo. ¡Gracias!